Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Te deseamos también Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui toqui toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui 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 toqui, toqui 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 to Apúrate mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve currió Los pastosillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde furrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponponpon El color en el portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve currió Los pastosillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde furrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Ropoponpon, Ropoponpon, Ropoponpon El color en el portal tocaré Con mi tambor Ropopopon, Ropopopon Vamos pastorcito, vamos a Belén Que Belén acaba Jesús de nacer Que Belén acaba Jesús de nacer Al guachi guachi torito, torito del corralito Guachi 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 torito, torito del corralito Guachi 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 torito, torito del corralito Por un milen de Nacer Por un milen de Nacer nuestro Redentor Tembrando del frío por el peccador Tembrando del frío por el peccador Al guachi, guachi, torito, torito del corralito Suenen las campanas, canta el corazón Todos a ser bueno que Cristo nació Todos a ser bueno que Cristo nació Al guachi, guachi, torito, torito del corralito Al guachi, 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 torito, torito del corralito Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al vino en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Campana sobre campana Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde va a mirar el pastor? Te llevarme iré a cuidarte Como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Cree que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me caen Los ángeles tocan, que nuevas me caen El amor es al final All my dear Saviour's birth Lonely the world In sin and error pining Till He appeared And the soul felt its heart A thrill of heart The weary world rejoices From yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, night divine Oh, night when Christ was born Led by the light Oh, fate serenely beating With glowing hearts By His cradle we stand Led by the light Our stars sweetly gleaming Here come the wise men And from the Orient land A thrill of heart The weary world rejoices For yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, hear the angel voices Oh, night divine Oh, night when Christ was born Fall on your knees Fall on your knees Oh, hear the angel voices Oh, hear the angel voices Oh, night when Christ was born Oh, night divine Oh, night when Christ was born Oh, night divine Oh, night when Christ was born San José niño Jesús Un beso le dio en la cara Que el niño Jesús le dijo Que me pinches con las barbas Pastores venid Pastores llegad Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Oiga usted señor José No le rime usted No le rime usted No le rime usted en la cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores venid Pastores llegad Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegad Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya La rique lava pañales y los tiende en el romero y los pajaritos callan y el agua se va riendo Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya ¡Feliz Navidad! 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 Música Música I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Em đi ca một trường tối tắm Chẳng hận em bỏ lại anh cơn ngàn dặm Giữa lúc duyên thì còn đang say đắm Cánh đường hoa tàn theo cơn gió mà lạnh căm Mưa trôi giật theo bước chân của người quen Cả giọt lệ rơi trên đôi mắt em bỏ lại Một lần này nữa anh khóc chờ mà thương hạnh Nhưng em biết nợ duyên chẳng còn miệt nhoại ưng ưu cho tương lai Dặm đêm nay Một dòng thư tay Anh nghiêm người người con gái Anh cứ ước Bài thơ sơ Còn miếng dấu phương Nên muốn em tựa người về từ xa Em đi rồi Nước mắt cứ buồn rơi Để lại bóng lúa Chéo nặng nặng Con yêu với Để lại bờ đê văn ngóng Người con đáy khi xưa Để lại anh với Muôn ngàn trời vơi Chờ đợi rồi xuân sáng mùa Vẫn cứ điêu đông qua Từng lần gió mát mưa Mùi hương lúa bay xa Từng người đi qua ai đợi Người đã phôi phá Nhặt ngờ xương trắng vây bùa lấy thân ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!